Siente la emoción de Hola con El Rey y el Príncipe, nueva imagen en la cena oficial de despedida del verano. Jesulín, firme y sincero, defiende a su familia y deja clara la realidad de su vida. Llevo muchos años callando por respeto a mi hija Andrea y porque yo no necesito ni me dedico a alborotar ni a vivir de nadie. Y mucho más solo en Hola. ¡Disfrútala!